Bueno, es una pregunta interesante porque durante todo el siglo XIX la frontera estaba cambiando desde la independencia. Era algo mucho más fluido que las fronteras de las que hablamos hoy día en muchas partes de Latinoamérica. Y han hablado sobre esa tierra como Tacna, Erika, mucha gente como Sergio González Miranda o William Scubin y han mostrado cómo ese espacio de frontera fue un espacio de nacionalismo, de tratar de crear y imponer una idea de la nación a los pobladores de esos espacios por periódicos, por las escuelas, incluyendo a la violencia. Pero para mí mi proyecto también estoy pensando de una frontera marítima. Entonces este mundo marítima para mí es diferente, creo, que la frontera normal del Tacna, Erika. Pensando del mundo marítimo estamos hablando de un espacio en que la gente de varias partes del mundo tienen que trabajar con otra gente de otras partes del mundo. Por la estructura de los barcos, de los puertos, de los puertos. Y creo que eso crea una otra visión del mundo, otra visión del de la nación. Y para mí lo que he encontrado es que dentro de este espacio de frontera, que a veces la nación no fue tan importante, que a veces fue más, lo que fue más importante es que era trabajador, que era que fue parte de un sindicato, que esas cosas, ¿no? Entonces para mí lo que me interesa en mi proyecto, lo que me interesa en esa frontera marítima es repensar la idea de la nación, ¿no? Que había otra forma de pensar del mundo, otra forma de pensar de sí mismo dentro, en el siglo XIX y el siglo XX. No sé si esto responde a la pregunta, ¿sí? ¿Ya? Bueno, es interesante, ¿no? Como extranjero, alguien de los Estados Unidos, cada vez que he ido a Perú o a Chile y hablo con gente explicando mi proyecto o algo de mi proyecto, siempre me dicen, Oh, por supuesto, vas a escribir algo sobre la guerra, ¿no? Algo sobre la guerra. Siempre, siempre, siempre. Y lo que pienso es que enfocar en el conflicto de la guerra y del postguerra limita los tipos de historias que pueden contar, ¿no? Siempre está buscando conflicto, conflicto, conflicto. En cambio, cuando uno empieza de la perspectiva de la cooperación o de la solidaridad, eso abre nuevos caminos totalmente, ¿no? Y puedo dar como un ejemplo de eso. Es hablando de la historia de la medicina peruana en el siglo XIX, hay un médico, un estudiante de medicina muy importante, Daniel Carrión, que fue como central para la historia de la medicina peruana. Y también fue muy nacionalista en cómo veía medicina. Y esa es como la historia típica de Carrión. Pero, en cambio, lo que yo encontré es que durante la epidemia de cólera en Chile en los 1880s, que había un médico peruano, David Mato, que fue a Chile a estudiar y investigar el cólera con médicos chilenos. Y durante su estadía en Chile, fue como trabajaba con un médico en Villa del Mar, que se llamaba Carlos Killing. Y había como relaciones muy amables con diferentes partes del Estado chileno, con diferentes médicos chilenos. Y este fue en 1888, o 87, 88. Solamente unos años después de la guerra. Entonces, enfocar en las cooperaciones solidarias nos deja abrir nuevos caminos, nos deja ver otro tipo de historias. Y para mí eso es importante, no solamente para la historia, en términos de hablar de cosas que no hemos descubrido, pero también para la política de hoy día. Bueno, para mí, proyecto, los puertos y portuarios son importantes en la construcción de la nación. Pero para mí es más como la construcción del Estado. Es muy importante para la historia de Perú y Chile. El mundo marítimo siempre creaba como una ansiedad dentro del Estado. Mayormente por su carácter como cosmopolita. Traiendo gente de varias partes del mundo a trabajar y hablar con gente local. Intercambiando ideas, políticas. Ese siempre fue un problema para el Estado. Además de eso, en el siglo XIX, inicio del siglo XX, con el inicio, no puedo decir inicio, pero con el incremento del movimiento obrero en los puertos, y particularmente con los movimientos obreros vinculados con el anarquismo en los dos países, es como un gran problema para los dos estados. Entonces, lo que vemos es un espacio con personas de todo el mundo, incluyendo gente que han ido al puerto desde el interior de los dos países, y un movimiento obrero muy vinculado con el anarquismo, que quiere abolar con el Estado y capitalismo en general. Y para los dos estados no podían hacer nada, no tenían que hacer algo. Y para mí esa fue como la reestructura de la policía de los dos estados. Entonces, es como, por ejemplo, en muchos de los documentos del siglo XIX en el Perú, hablando del puerto del Callao, siempre hablan de la gente que se llama como de la población flotante. Es un vocabulario muy común en el Perú, también a veces en Chile en el siglo XIX, inicio del siglo XX, pero en términos del Callao siempre hablaban de gente de varias partes del mundo, inmigrantes, marineros, etc. Entonces, la policía tenía que crear una forma de contar a toda esa gente, de crear nuevos formularios para los archivos de la policía, de introducir fotografía, de introducir diferentes técnicas de surveo a los movimientos obreros. Y todas esas cosas fueron muy importantes para la creación o la recreación del Estado en Chile y Perú en los dos siglos. Para mí, las fuentes más importantes, creo que fueron fuentes de la policía, ¿no? En Chile esas serían las prefecturas del Valparaíso. Prefecturas en Perú y en Chile las tienen tendencias. Y eso fue muy importante para mí, no solamente ver lo que está pasando en el puerto del Valparaíso, por ejemplo, pero también porque siempre tienen relaciones o conversaciones de gente de otras partes del mundo. Y dentro de eso también es importante ver el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y no solamente el archivo del Ministerio cerca de la moneda, pero también los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro del archivo nacional. Creo que dentro de esos dos fondos siempre había conversaciones entre Perú y Chile. Es un poco triste que ahora mismo, cuando yo estaba en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un fondo de Perú, pero no está abierto al público. Pero creo que ahí hay muchas más fuentes para los investigadores del futuro que pueden usar ese tipo de fuentes. Pero también podría decir que siempre hay archivos o colecciones que no están usados normalmente para los investigadores. En el Perú, por ejemplo, yo trabajé mucho en el archivo histórico de Marina, que queda en Callao. Y es un archivo que casi nadie sabe ni existe. Entonces, ahí tienen acceso a muchos diferentes tipos de fuentes que no siempre hablan de relaciones internacionales, no siempre hablan de la frontera, no siempre hablan de esas cosas. Pero si busca, está ahí. Especialmente dentro del mundo marítimo, el barco en algún momento va a ir a Chile o a Ecuador o no sé dónde. Y ahí van a haber relaciones, interacciones, conversaciones entre diferentes gente del Perú o gente de Chile. Y ahí van a habermos después. Sí. Sí. No.